una serie de información. Bueno, decíamos que cuando nos fuimos al reportaje decíamos que íbamos a conversar con Anderson Reynoso, presidente del Consejo de Regidores. Buenos días Anderson, de nuevo. Buenos días para todos. ¿Cómo andan las cosas por acá? Cuéntanos con relación al trabajo del Consejo de Regidores con relación al Distrito Municipal de Aguasanto. Lo primero, darle la gracia a ustedes por estar aquí. Y a ustedes por recibirnos. Porque si ustedes no nos reciben, no pudiéramos estar. Y a Dios por darnos la oportunidad de un día más de vida. Así es. Nos sentimos privilegiados. No sé de quién fue la idea de traerlo a ustedes de aquí. Pero creo que por más de 40 años que tenemos como proyecto, hoy no vamos a ir nosotros contentos y satisfechos con esta visita. ¿Por qué? Porque así ustedes llegan aquí y ven la problemática, que no es que la estamos contando por escrito, sino que ustedes la ven y la parpan. Somos uno de los... No por escrito. Ustedes la observan. Y como el país entero va a ver esta entrevista, va a llegar a donde tiene que llegar. Así es. Esa es la idea. Una cosa, una pregunta. Ya como vocal de la Junta Distrital de la Reforma. Ustedes, ¿qué cosas han tenido que tomar como decisión? ¿Qué aspectos han tratado para arreglar o darle normativa al distrito? Bueno, cuando llegamos aquí, hace mañana hemos cumplido un año. Sí. Nosotros tenemos un lazo de 21 años siendo distrito municipal. Sí, sí, 21 años. Fue en el 2000 que se... En nuestra campaña, el síndico se nos acercó a nosotros cuando hablábamos. Él siempre decía que él quería hacer un palacio municipal. Pero no tenemos una casa. Y nos abocamos a él. No teníamos los recursos. Hicimos lo necesario. Y creo que dentro de 45 días, vamos a tener un palacio municipal digno de la comunidad. O sea, fue una de las cosas que hemos arreglado. No teníamos parque, también estamos elaborando el parque. Pero algo muy importante que hemos hecho es, encabezado por el síndico, Albert como regidor, y la compañera Winifred, y el tesorero Juan Carlos, es que él le hemos devuelto la identidad a la reforma. La gente se siente más segura con nosotros. La gente se acerca más a nosotros. Porque como somos nacidos y criados aquí, somos de la intríncula y de este pueblo, el que no se le acerca al síndico se me acerca a mí, o se le acerca a Albert, o se le acerca a Winifred, o se le acerca a Juan Carlos. Después de todo, acoplamos esas ideas y traemos soluciones a la comunidad. Por ejemplo, la comunidad de Paraguay no tenía ceras y conteneres, y nos abocamos a hacer las ceras. Y los conteneres. Ahí hay una paradoja interesante, cómo Paraguay y Cristal pertenecen a la reforma. Eso te iba a preguntar, porque la Paraguay está lejos de acá. A raíz del año 98-99, cuando se empezó la lucha para gestar estos dos distritos municipales, que nacieron juntos como gemelos, Guaraguay y la Reforma, en la distribución de la área geográfica. Ya de último, el senador Fulvio Lora, en su última gestión, nos encierra a Ramón Cabrera, en mi persona, ya en el Hemiciclo, en Santo Domingo, y nos dice, Tocayo, desgraciado, pónganse de acuerdo. Y nos entregó un mapa, y Virgilio Carvajal Rosa, que era el diputado de más de 20 años, de asuntos municipales. Nos buscó la ley y dijo que sí, que se podían hacer los dos al mismo tiempo, con el mismo decreto. Entonces, ahí queda, en esa distribución geográfica, Paraguay y la Reforma en el territorio, perdón, Paraguay y Cristal, en el territorio de la Reforma como distrito municipal. La extensión de tierra que corresponde para el distrito. Exactamente. Pero lo mismo, esto pertenece a Villarriba. Una última palabra, un mensaje para todos los que nos están viendo, y la gente de acá, la gente de ustedes. El mensaje que yo le quiero dar es, estamos en pandemia. Todavía. Pero somos un pueblo, o un país trabajador, y muy creyentes, ¿entendió? Sí. Entonces tenemos que ir afianzando, esa fe que tenemos, y que también las comunidades tengan fe, y nosotros que vamos a seguir trabajando, porque lo que somos servidores públicos. Y dándole las gracias nuevamente a ustedes, por traer este programa aquí. Y a ustedes por recibir. Al amigo Rubio. Nos conocemos de... Nos quedamos juntos. Cuando yo trabajaba en la oficina, él iba a molestar, el pajarito. Carajito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero siempre con una conducta ejemplar. Siempre con una conducta ejemplar. Gracias, gracias. Bien, bueno, pues muchas gracias a Anderson Reynoso, presidente del Consejo de Regidores de acá, del Distrito Municipal de Aguasanta del Yuna. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. Pero aquí no se puede respirar, hay que lo que pasa. Está caliente. Hay como un humo... ¿De qué se trata eso? Tenemos que hablar de eso. Ahorita. Ahorita hablamos. Sí, cómo no. Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. De mañana. De mañana. De mañana. ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! Gracias.